Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico Mujer Sagitario. ¿Cómo va a ser mi próximo amor? ¿Cómo va a ser mi próxima relación de pareja? ¿Cómo va a ser mi próximo hombre? Es para todas aquellas mujeres Sagitario que se hagan esta pregunta. ¿Cómo va a ser mi amor? ¿Cómo va a ser mi próximo amor? ¿Cómo va a ser mi próximo hombre? ¿Cómo va a ser mi próxima relación de pareja? Obviamente esto aplicará para algunas mujeres Sagitario y para otras no. Entonces pronóstico Mujer Sagitario. ¿Cómo va a ser mi próximo amor? Pronóstico Mujer Sagitario. ¿Cómo va a ser mi próximo amor? Muy bien. Ahí va. Ahí está. Entonces. Pronóstico Mujer Sagitario. ¿Cómo va a ser mi próximo amor? ¿Cómo va a ser mi próxima relación de pareja? ¿Cómo va a ser mi próximo hombre? Ahí está. Ahí está. ¿Por qué no? Muy bien Bueno, realmente mujer Sagitario Muy pero muy bien Tu próxima relación de pareja Va a ser una Una relación soñada Dice acá La carta de las estrellas Te vas a enamorar Va a haber una gran pero gran cosecha Vas a encontrar Mujer Sagitario, dice la carta de la casa Esa seguridad Que estabas buscando Vas a tener la gran oportunidad de enamorarte Una gran cosecha En el terreno íntimo En el terreno sexual Acá la carta del diario Está diciendo Sin embargo Todo está bien Todo está fenómeno Pero que Con el transcurso De la relación Y en especial en el terreno íntimo Va a haber como secretos Que van saliendo a la luz Acá no dicen ni que son buenos Ni que son malos Hay algo oculto Va a haber algo oculto Más tirando en lo íntimo De la pareja Puede ser en lo sexual Pero también puede ser en lo íntimo Más allá de lo sexual Secretos que Van a ir saliendo a la luz En el trayecto de la relación De eso nos está hablando La carta del diario Pero es una relación Muy buena Te va a dar mucha seguridad Y protección Dice la carta de la casa Te vas a sentir Mujer sagitario Protegida Cobijada Vamos a ver Ahora cuando tire Las demás cartas Que más indicios Nos dan De esta carta Que es la que más Intrigante Es en la tirada Por lo general El libro es intrigante Porque son secretos Algo que está escondido Vamos a ver Entonces Pronóstico Mujer sagitario Cómo va a ser Mi próximo amor Cómo va a ser Mi próxima relación De pareja Cómo va a ser Mi próximo hombre Pronóstico Mujer sagitario Cómo va a ser Mi próximo amor Pronóstico Mujer sagitario Cómo va a ser Mi próximo amor Mi próxima relación De pareja Estas preguntas Estas preguntas Que se hacen A la mujer sagitario Para aquellas Que se la haga Cómo va a ser Mi próximo hombre Le pido a las cartas Claridad Y certeza Bien Arriba de la carta De la casa Bueno Acá nos habla De que Y muy posiblemente El caballo de copas Nos habla De acercamiento De romanticismo De invitación Muy posiblemente Se acerque alguien A tu hogar Es alguien Que se acerca A tu hogar Acá dice El caballero de copas Y te Como que te corteja En tu hogar Como que te comunica Sus intenciones Te da a entender Que quiere tener Algo romántico Con vos Bien Arriba de la carta De la llave Arriba de la carta De la llave Dice que esta es Tu gran oportunidad De enamorarte La carta De la llave Y la carta Del corazón Sin embargo Acá la rueda De la fortuna Dice que va a haber Una serie De imprevistos Una serie De interrupciones Como una cuota De por ahí Un poco De mala suerte Imprevisto Más que nada Arriba la carta Del corazón Y de vuelta Está esto De Los accidentes Y estos imprevistos Por lo general Te van a frustrar Un poco Mujer Sagitario Es como que este hombre Se acerca A tu casa A tu hogar Para cortejarte O hacia donde vos Estés Y siempre pasa algo Siempre hay un imprevisto Siempre hay una interrupción Interrupción Que no deja Que este hombre Se te declare Totalmente O que este hombre Exprese totalmente Su amor O su Lo que siente Hacia vos Arriba la carta De la guadaña Arriba de la carta De la guadaña Nos habla Que A esta altura Vos ya tenés Los objetivos Más que claros Ves con claridad Y acá En la carta De la De la hoja Y el trigo Nos dice Que En verdad Te resulta Este hombre Muy Entre comillas Potable Te resulta Un buen candidato A eso se refiere La gran cosecha Bien Como que tenés Las cosas claras Nos está hablando El 10 De bastos Arriba la carta De los lidios Bueno Arriba la carta De los lidios Espectacular Mujer Sagitario Nos habla De una Muy buena Vida sexual Que en lo íntimo Lo lindo En En la relación Íntima De pareja Además Más allá De lo sexual Lo vas a vivir Como una gran Recompensa Una gran aventura Es tu mundo Perfecto Realmente Como que vas a Disfrutar mucho De esta relación A ver Arriba la carta Del diario Arriba de la carta Del diario Nos sale El 8 de El 8 de oro Que nos habla De la confianza En el esfuerzo En el trabajo Nos habla mucho De lo laboral De este hombre Y es ahí Y es ahí Y es ahí En el terreno Laboral Perdón En el terreno Económico En donde Va a haber Entre comillas Secretos Que van a ir Ir saliendo A la luz También me quedé Así en silencio Porque también Puede ser Que este hombre Este Porque la carta Del diario También nos habla Del estudio Como que está Estudiando El hacer Determinada Actividad Puede ser Eso también Pueden ser Las dos cosas Arriba de la Carta de las Estrellas Bueno Arriba de la Carta de las Estrellas Acá nos habla La mujer Sagitario De tu Actitud Vos vas a Defender Con uñas y Dientes Este amor Nos está Diciendo La Carta Vas a Defender Tu amor Y principalmente Tus ilusiones La Carta de las Estrellas No te vas a Dejar Manipular Por Nadie Bien Porque Por ahí Por algo salió Esta carta Porque Parte de Estos Imprevistos Parte de Estos Accidentes De esta De esta Frustación De estas Interrupciones Por ahí Es por Terceros Es por Terceros Y Y bueno Vos no te vas a Dejar Manipular Ni por Ni por Terceros Ni por Este Candidato Ni por Este Estar Candidato Bien Vamos a ver Que más Tienen para Decir Las cartas Pronóstico Pronóstico Mujer Sagitario Como va a ser Mi próximo Amor Como va a ser Mi próxima Relación De pareja Como va a ser Mi próximo Hombre Entonces Pronóstico Mujer Sagitario Como va a ser Mi próximo Amor Como va a ser Mi próxima Pareja Como va a ser Mi próximo Hombre Ahí está Pronóstico Mujer Sagitario Como va a ser Mi próximo Amor Bien Ahí está Porque Fijate Me quedó Esto del hogar Este hombre Fijate Como es la escena Este hombre Se acerca A tu hogar Para De alguna forma Cortejarte Y Ahí es donde Suceden Los imprevistos Entre comillas La mala suerte Y eso Te carga Un poco De frustración Y es como Que Vas a tener Que dejar Los puntos Claros Vos En tu hogar Mujer Sagitario Con respecto A esta A esta relación Bien Entonces Mujer Sagitario Pronóstico Mujer Sagitario Como va a ser Mi próximo Amor Como va a ser Mi próxima Relación De pareja Como va a ser Mi próximo Hombre Bien Arriba De la carta De la casa Y del Tengo mal La garganta Arriba De la casa Y arriba Del Caballo De copas Claro Porque este Hombre Acá El dos De espada Nos habla De asociaciones Negativas Y de malas Compañías Es como Que Este hombre Está mal visto En tu casa Ahora Cierra mal Las cosas Mujer Sagitario Este hombre Este hombre Como mal visto Como te dicen Nena Nena No te conviene Ese hombre Es como Que te dicen Eso Arriba De la carta De la llave Y arriba De la carta De la Rueda De la fortuna Invertida Bueno Fijate Acá nos habla De amistad Matrimonio El dos El dos El dos De bastos También nos habla De optimismo Y de alegría Es como Que Esta oportunidad Que te presenta La vida Y vuelvo Otra vez A tu hogar Hay una serie De interrupciones Hay una serie De interrupciones De tus allegados Porque este hombre Está mal visto En tu casa Creen que es Una mala compañía Para vos Y es por eso Que se demora Y un poco Te frustras En relación A este amor Y es por eso Que salió Esta carta Vos no te vas Vos te vas A defender Y no te vas A dejar Manipular Por nadie Inclusive Ni por gente De tu familia Arriba De la carta Del corazón Y de El carro Invertido Bueno Buenísimo Buenísimo Nos habla De prosperidad Nos habla De prosperidad Pero con Infelicidad Es como que Son esos sentimientos Encontrados ¿Por qué la infelicidad? Por todas estas Postergaciones Porque acá El carro invertido Nos habla De todos Que estás Un tanto Frustrada Por todas Estas interrupciones Entonces bueno Parece que la relación Todo va para adelante Pero siempre hay Palos en la rueda Siempre hay palos En la rueda Bien Arriba De la carta De La osia El trigo Y el diez De bastos El rey De espadas Es que Hay una actitud Un tanto egoísta De tu entorno Es como que te tienen celos Celos a vos no Le tienen celos a él Es como que están celosos Por eso actúan con egoísmo Por eso se meten Es como que Tu familia está celosa De este hombre De este hombre que No está bien visto En tu casa Y en verdad Tienen celos Como Me va a llevar la nena Una onda así Se van a casar Se van a juntar Y Como que le estás dando Más bola A este hombre Que a tu familia Y Por eso están actuando Con un poco de egoísmo Arriba la carta De los lirios Y Del Del mundo Tenemos Tenemos La sota de oro Y te advierte Esta carta Que Pienses un poco más En vos misma Como que no te dejes Influir tanto Por tu hogar Porque realmente Podría llegar a perderse Esta relación Si hay demasiada Interferencia De eso nos habla La sota de oros Invertida De pérdida afectiva Arriba de la carta Del ocho de oros Y del diario Tenemos Bueno Muy bien Muy bien Esta carta habla ¿Te acordás que te dije Que este hombre Que se te va a acercar Y acá lo ratifica ¿No? Podría ser Que esté estudiando Algo Con respecto A lo laboral Y acá nos indica Que como que le va a ir bien El 3 De oros Nos habla de abundancia De prosperidad Buenísimo Y de que Si es que va a firmar Algún contracto Como que le va a ir bien Realmente bien Y arriba Y acá te vuelve A remachar Sobre lo mismo Acá te vuelve A remachar Sobre lo mismo Que te defiendas No te dejes Manipular Porque Puede haber Una pérdida Afectiva Mujer sagitario Si vos No defendes Este amor Este amor Se te cae A pedazos Es así de simple Vos lo tenés Que defender Porque parece Un buen hombre Un hombre trabajador Bien Lo que pasa Que por algún motivo Ya sea por celos De tu familia O no sé qué Este hombre En tu casa No cae bien No cae bien Este hombre En tu casa Y es ahí Que con la mala onda Con comentarios Con alguna otra cosa Ponen palos en la rueda Bien Vamos a Decir toda la tirada De una Entonces Pronóstico Mujer sagitario Cómo va a ser Mi próximo amor Cómo va a ser Mi próximo hombre Cómo va a ser Mi próxima relación De pareja La carta de las estrellas Nos está diciendo Que va a ser Una relación soñada Que vas a tener Te vas a hacer Muchas ilusiones Y que vas a proyectar A futuro El tener algo Más serio Con esta persona La carta del corazón Nos habla De que te vas a enamorar Va a ser una gran cosecha La carta del lirio Muy buena vida sexual Y la carta de la casa Y la carta de la llave Nos está diciendo Como que O vas a poder Formar una familia Que eso también Quiere decir Que existe Esa gran oportunidad De formar una familia Pero principalmente Que hay oportunidad O se te abre Las puertas Para que este hombre Te proteja Es como que Te vas a sentir Protegida Por este hombre Bien Arriba de la carta De la casa Aparece El caballo De copas Que nos habla De Como que este hombre Se acerca Se acerca A tu casa A tu hogar Para de alguna manera Cortejarte Debe ser conocido De la familia Sin embargo Sin embargo Acá el 2 De bastos Nos habla De asociaciones Negativas Es como que Este hombre No está Bien visto En tu casa Y menos Con las intenciones Que trae De cortejarte Sentimentalmente En tu casa En tu hogar Parece que esto No gusta Para nada La carta De la llave De arriba La carta De la rueda De la fortuna Invertida Nos habla De que esta oportunidad Va a estar Saboteada Si querés Entre comillas Por una suerte De imprevistos Por una suerte De errores Por mala suerte Entre comillas Y acá ¿Cuál va a ser La mala suerte? El poder Formalizar El poder Establecer Esta unión Ya sea De novios De pareja O de lo que sea Porque hay mucho optimismo Hay mucha alegría Estás enamorada Y parece un buen tipo Y Pero bueno Va a haber Una suerte De imprevistos Entre comillas Digo imprevistos Porque Es un poco De mala onda De tu entorno Porque no les gusta Simplemente No les gusta Y Está mal visto Yo creo que también Están celosos Bien Arriba De la carta Del corazón Bueno El corazón Nos habla De De que te vas a enamorar Y La carta Del carro Invertido Nos habla De frustración Frustración ¿Por qué? Por todo esto Que te decía anteriormente Por todos los palos En las ruedas Que aparecen En esta relación El as De oros Invertido Nos habla de prosperidad Pero con infelicidad ¿Qué pasa? Yo creo que este hombre Con esta carta Y esta otra Parece ser Como que Si no tiene Si es que O está bien Económicamente O está bien Económicamente Y por eso No Vos Estás bien Económicamente Vos Estás bien Económicamente Pero no sos feliz Porque No Bien Estás bien No es que Sos millonaria O puede ser Pero No tenés felicidad Completa Porque Porque esto no se puede Concretar De una buena vez Siempre hay un imprevisto Siempre hay un accidente De eso nos está hablando Acá la carta Del rey De espadas Invertido Nos habla de egoísmo ¿Qué nos dice? ¿Qué nos está diciendo? Y de Usurpación 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 y egoísmo En parte Por tu entorno Por la casa Porque cree Que este hombre Te va a robar Tu familia cree Que este hombre Te va a robar a vos Y como que no No sé Como que te va a secuestrar Y te va a aislar De tu familia Y que tu familia Nunca te va a ver Es por eso que actúan Con el Un tanto de egoísmo Porque están celosos Creo yo Ahora bien El doce De espadas También te está diciendo Que actúes vos Con un poco de egoísmo En el sentido de que Pienses en vos misma Acá el diez De bastos Que tenga los objetivos claros Para cosechar Esta gran cosecha La hoz Y el trigo Y volvemos acá Defenderte Y no dejarte manipular Esto es importantísimo Fijate Si querés conquistar Tus sueños Defenderte Y proteger este amor Defenderte Y no dejarte manipular Con equilibrio Bien Porque Porque Si Acá la carta del lirio Bueno Nos habla de una buena intimidad Buena sexualidad La carta del mundo Nos habla del mundo perfecto Realmente mucha pasión Una muy buena pareja Muy buena suerte Pero puede haber Puede haber Pérdida afectiva Fijate Esta carta Acá La sota Y acá también Este nueve de oros Nos habla de pérdida afectiva Si es que no Defendés este amor No te digo Que te pelees Con tu familia Si no Dejar las cosas En claro Como dice acá El diez De bastos Tener los objetivos claros Tener los objetivos claros Defenderlos Porque si eso no Si eso no lo haces Está la posibilidad De que pierdas este amor Bien Después te hablaba también De que había Yo creía que esto era un secreto Puede haber algún que otro secreto En torno a lo laboral De este hombre Pero Acá también la carta del libro Nos está diciendo Que este hombre Puede que esté estudiando algo Algún trabajo Algún oficio Algo Que realmente El tres De oros Nos dice que le va a dar Muy buen resultado Mucha prosperidad Y abundancia Así que si querés formar Más adelante Un hogar con él Porque la idea está En tu cabeza Mujer Sagitario O va a estar En un futuro Van a tener los medios Parece Los medios económicos Bien Eso sería todo Por consultas personales Enviame un correo A Muy simple Tarot Arroba Gmail Punto com O por Facebook Muy simple Tarot Suerte Nos estamos viendo No